Soledad La misma luna que oyentó mi soledad Hoy es testigo que no debo decir... Me encanta el video, me encanta la historia Y me encanta la historia que hay detrás de esta historia Y la historia que hay detrás de la historia es la historia Ay, detrás de esa historia Realmente me encanta muchísimo ¿Cuánto tiempo les llevó? ...locación Estaba un poco difícil encontrar lo que tenía en la mente del director Y de repente ya cuando estábamos a punto de darnos por vencidos Alguien sugirió que fuéramos a las bodegas de Fegua Y entonces lo mejor de todo es que fue una multilocación Porque ahí estaba... O sea, había un montón de lugares donde se podía grabar Me encanta Y ahí fueron dos días de rodaje Y al final no solo son las locaciones, los personajes que hay también Sino la historia, obviamente, el color Me encanta el color y la tonalidad que trataron de darle al video Porque realmente es una historia muy bonita Es muy tierna y además de que habla lo que te decía Del primer amor, de la inocencia, de la pureza, del amor ¿Verdad? Cuando uno se enamora en el colegio tal vez O cuando se enamora uno así bien jovencito Y uno tiene esas expectativas Y de eso habla la canción De esa ilusión Que al menos yo sentía cuando miraba a la luna Y decía, ay, si ella estuviera viendo esta luna Supiera que yo estoy pensando en ella O de repente ella está de testigo Y también ella está viendo esta luna, ¿verdad? Ay, qué romántico nos ha dicho padre De vez en cuando Muchísimas gracias, de verdad Un excelente, sencillo, por supuesto Acompañado también de talento nacional Que es nuestra queridísima Gaby Moreno Qué rico que entre los artistas chapines Pues tengamos nosotros la oportunidad De trabajar juntos realmente Que no existan esas rivalidades Que son tan pocos Pero que realmente trabajen y trabajen bien Y nos puedan presentar material como este Así es, esto celebra también Pues la unión fraterna entre artistas Entre guatemaltecos Y celebra también eso Y que los chapines vamos a salir todos adelante Si nos juntamos y nos unimos como hermanos Me encanta, chicos Muchísimas gracias Siempre son bienvenidos en nuestra casa Aquí en Viva la Mañana Los esperamos Vengan a visitarnos más seguido Con gusto Sí, excelente Sí, ustedes nos dan ahí Nos preparan otra panacota Y venimos Ah, súper Se van a quedar con nosotros en la cocina, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial Pero ya regresamos con muchísimo más aquí En Viva la Mañana Tienen que ver cómo está quedando esa receta Este domingo 28 de agosto Disfruta totalmente en vivo A través de Guatevisión El evento de belleza más importante del país Miss Universe Guatemala Una noche de gala Donde 15 hermosas guatemaltecas Optarán a la corona Para representarnos a nivel internacional Disfruta de una noche mágica Con las espectaculares presentaciones de Carlos Peña Napoleón Robleto Fabiola Rouda Esperanto Y DJ Francis Dávila Miss Universe Guatemala La nueva era Totalmente en vivo por Guatevisión Desde el Foro en Majadas Iniciando transmisión Con la espectacular alfombra roja A las 5.30 de la tarde No te lo puedes perder Ven a celebrar la vida Viva la mañana